De Iztapalapa hasta tu corazón Llega a Hidalgo, Texas Un concierto donde las emociones serán la melodía de nuestras vidas Este 23 de agosto el Pain Arena Se convertirá en la pista de baile más grande del mundo Compra ya tus boletos en Ticketmaster.com Producido por Latino Life y SayTrackUS Producido por Latino Life y SayTrackUS